Un cordial saludo para todos. Bueno, les quiero presentar aquí un negocio, un negocio. Tengo este lote esquinero de 33 por 33, es decir que es de 1089 metros cuadrados. Tengo ese otro lote esquinero también de 33 por 33, 1089 metros cuadrados. Cada lote, escritura totalmente al día. Cada lote vale 120 millones de pesos. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, espere, les digo primero. Estamos ubicados en la ciudad de Yopal por una vía que se llama Matepantano, la que viene bajando allí de la subasta ganadera y baja allá para la Universidad La Unisangil. Perdón, la Universidad La Salle, perdón que me equivoqué ahí, la Universidad La Salle. Estamos ubicados en un condominio de viviendas campestres. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos dos lotes? Les puedo recibir un apartamento o una casa de menor valor que esté allí en el área urbana de Yopal. Aquí quiero decirles que esto es un sector de, todo es un sector de fincas, campestres, fincas turísticas, fincas de todo. Casas, casas quintas y todo el tema. Por ejemplo, allí atrás, hay una vivienda ahí. Allí atrás también. Esto todo es de casas de descanso, casas de lujo, llamémoslo así, bien bonitas aquí, campestres. Entonces, tenemos esos dos lotes para cambiarlos por propiedades que estén allí en el área urbana de Yopal. Escritura totalmente al día. Aquí ya tenemos, por ejemplo, la luz, tenemos gas, tenemos el agua. Todo está aquí, están pavimentando allí. Allá está la portería de acceso. En este momento están pavimentando aquí este pedazo, van a pavimentar acá. Entonces, la persona que está interesada, le voy a dejar mi número por acá, me contacta. Recuerde, dos lotes esquineros bien ubicados a cinco minutos. Excederemos de aquí, del área urbana de Yopal. Estamos a siete kilómetros allí del corredor. Todo es pavimentado y aquí próximamente. Observen ustedes aquí el espacio que va a quedar prácticamente de Sardinel, de Andel. Me imagino que aquí irán a hacer alguna ciclorruta, qué sé yo. Pero entonces, lo que les quiero hacer entender es que hubo unos lotes muy buenos, bien ubicados. Por el momento, a nosotros nos interesa hacer el negocio y es de cambiarlos por unas propiedades que estén allá en Yopal. Y pues algo de efectivo. Si alguien quiere decir, le compro este solo, pues negociamos. Entonces, 120 vale y aquí les dejo mi numerito. Cualquier cosa, me contacta. Quien de verdad esté interesado, se va a dar de cuenta que cuando venga entrando aquí al conjunto, se va a dar de cuenta que esto va a quedar muy bueno. Allá va a quedar con una canal de agua para que ahí compartan con la familia. Aquí ya esto es prácticamente en el perímetro suburbano de la ciudad de Yopal. Entonces, ahí está. Cualquier cosa, quedo atento.